Para conquistar el mundo en cualquier terreno, lo único que debes hacer es empezar a recorrerlo en una camioneta que no se rinde ante nada. Te presentamos a la nueva Chevrolet Colorado, una camioneta perfecta para quienes ven en cada día un nuevo desafío por alcanzar. Toda la potencia que buscas en una camioneta la encuentras a bordo de la nueva Colorado. Y lo decimos porque en su interior reposa un poderoso motor turbodiesel de 2.8 litros. Que combinado con su gran torque y sus 197 caballos de fuerza la convierten en la pick-up más potente de su categoría. Potencia y tecnología combinan a la perfección en la nueva Colorado. Ya que además de su gran desempeño en carretera y vías destapadas, ofrece lo último en tecnología gracias a su Wi-Fi integrado con conexión para hasta 7 dispositivos en simultáneo. Con 12 veces más intensidad de señal. Cuenta además con sistema MyLink de última generación, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, control de crucero, cámara de reversa HD y el asiento de conductor con ajuste eléctrico. Como ves, también su tecnología es imparable. Para llegar más lejos necesitas estar seguro en cada camino que tomas. Y la nueva Colorado lo sabe a la perfección. Por eso viene equipada con un sistema de frenado automático de emergencia que detecta alguna parada inesperada de un vehículo de adelante. O también la aparición imprevista de un peatón. Así reduce la gravedad de una posible colisión e incluso evitarla. También cuenta con 6 airbags que te dan la seguridad de seguir avanzando sin preocupaciones. ¿Pensabas en diseño? Tranquilo, a la nueva Colorado le sobra. La nueva Chevrolet Colorado llega totalmente renovada, con asientos de cuero, parrilla imponente, amplio espacio interior y todo lo necesario para ofrecerte una experiencia superior al volante, para que solo tengas que preocuparte por seguir superando nuevos desafíos. Como ves, estás ante una camioneta a la que nada se le escapa. Descubre la tuya. Nueva Chevrolet Colorado. No se rinde ante nada.